Antonio David Flores miente miente porque María Patiño pues la ha desmentido y ha dicho eres un mentiroso Antonio David ¿por qué soy un mentiroso? porque eres un mentiroso pero ¿por qué? dímelo María, no lo sé pero eres un mentiroso porque yo no manipulo, porque yo no hago telebasura y porque haciendo telebasura son los que manipulan y mienten y yo soy una tía que dice la verdad y tú eres un mentiroso porque lo de los carteles porque tal, bueno, una pelea increíble que ahora vas a verla aquí y vas a ver las declaraciones de María Patiño diciendo con perdón de la palabra, subnormalidades que ya llega un punto que ya te lo tomas a risa como espectador ¿tú crees que esta gente se ríe de nosotros? ¿o se piensan que la gente no tenemos memoria? te lo digo en serio me parece una cosa de locos las declaraciones que vamos a ver de María Patiño ahora mismo es una cosa sin sentido es una cosa de que hace escasamente un mes se ha tenido que sentir sentar a sentar en un banquillo de acusada por decir que había visto Antonio David Flores colgando carteles de Málaga con la palabra maltratador esta señora que lo dijo en socialite en pray time cuando Antonio David la demandó se hacía la suecas se hacía como que pero ella afirmó que había llegado a ver las imágenes es que no dijo me han contado me han dicho el vecino del cuarto mi primo el del pueblo no esta tía dijo las he visualizado yo misma yo he visto las imágenes me parece una cosa de locos bueno pues a esto le sumamos las declaraciones que vamos a ver ahora que vais a flipar pero antes de nada suscríbete suscríbete mientras yo me echo nenuco va venga venga que gratis vamos dale calla suscríbete dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario y activa la campanita que es totalmente gratuito es totalmente gratuito todo lo que te acabo de decir no no vale nada es que me da miedo clicar con el dedo a ver si me van a cobrar me han cobrado la tarjeta del banco nada no te cobran nada vamos aquí al lío chicos y vais a flipar aquí con el tema que te quema es aquí vale aquí tenemos a María Patiño que cada vez se parece más a un muñeco de cera de Madrid pero bueno vaya ella es el maquillaje y tal y también las operaciones Kiko Matamor el abrado al cirujano donde va él en fin vamos aquí a ver las declaraciones os he puesto un poco en contexto para que entendáis y digáis pero como puede decir esta mujer esto vale ha sido entrevistada en un programa de Cataluña en un programa de que se llama Collapse Collapse en castellano vale donde entrevistan a varios personajes varios pintos da igual fútbol música presentadoras gente de la farándula bueno da igual así un poco de todo y ha dicho lo siguiente María Patiño es que vais a alucinar vais a flipar lo que ha dicho en un momento dado el presentador le asegura que muchos piensan que hace telebasura vale el presentador le dice oye María mucha gente cree que tú te dedicas y has hecho durante muchos años telebasura que es verdad todo el mundo dice que hace telebasura vale María Patiño pero María Patiño se ha defendido de manera rotunda para mí la telebasura es la manipulación de la verdad dios mío dios mío de mi alma ay dios mío de mi alma pero como decir esto la María Patiño dios mío de mi alma María dios mío de mi alma que hace un beso que hace un beso sentado en el juicio con el Antonio David que había dicho que había visto los carteles que había visto ella ella había dicho que había visto al Antonio David colgando carteles por la noche y dice que había visto al Antonio David y ahora dice ella que ella no hace manipulación de esa porque ella no hace telebasura porque la telebasura es la manipulación de la verdad ay dios ay dios pero como puede decir esto en cuestión de un mes en un mes es capaz de asentarse en un banquillo de acusar y decir ay que ha visto al Antonio David colgando carteles y luego entra el juzgado y dice mentira no pido perdón que no he visto nada y ahora se va a Cataluña pero tú que te piensas en Cataluña que somos tontos ay dios mire mi alma dice lo suerte aquí en Cataluña por lo menos que los catalanes crean que soy buena persona pero muchacha pero a ver como dices tú que dices que no haces telebasura que la manipulación de la verdad pero si llevas meses manipulando la verdad muchacha tú no es que hagas telebasura tú es que te rebozas en la telebasura es que seguramente debajo de ese pelo tienes una cáscara de plátano y un brick de leche y una compresa usada porque tú te rebozas en la basura pero no en el orgánico de papel o en el de plástico no en donde se pone todo a la vez ahí sales tú ahí buceas ahí nadas y manipulas la puta realidad vale seguimos para mí hubiera sido más fácil hacer telebasura porque habría tenido muchos menos problemas en mi vida te lo garantizo para mí la prensa no tiene color yo solo sé enfocar la verdad o la mentira de una sola manera ha declarado la presentadora de televisión vale o sea si no hubiera hecho ella si no hubiera hecho telebasura no hubiera tenido problemas entonces si hubieras hecho telebasura te meten en la cárcel porque si dices tú que no has tenido problemas y que has sido con la verdad por delante y ya te estás comiendo unos marrones que flipas más los que te vienen pues tú imagínate que te hubieras dedicado realmente a la telebasura es que acabas presa o sea acabas allí en ahí en de esto en Alcalá de Meco madre mía yo te digo una cosa pero yo ahora fuera de broma tú te piensas que esta tía ya me voy a poner serio pues me pongo yo serio a veces también cuidado eh yo también la gente se piensa este está todo el día de broma hombre también me enfado cuidado eh también hago caca y el rollo eh dice tú te piensas que esta tía puede ir a un programa de la TV3 eh a contar que para ella lo importante no es la manipulación de la verdad cuando la tía esta con todo su voto ha dicho a la una del mediodía cuando estaban las familias comiendo el pollo asado alás aquí en Cataluña se dice alás con patatas con mucha mayonesa con una tarta de la panadería la más barata esa de frutas de mierda que quien se come las putas frutas esas de mierda escarchadas me cago en dios putos pasteleros de mierda siempre las putas familias traen ese puto pastel de mierda con la cereza esa el verde el ese de color verde y las frutas escarchadas de mierda bueno pues esos domingos y esos sábados donde viene un primo tuyo que hace 10 años que no ves y te trae el pastel ese de mierda que vale 5 euros se tira toda la tarde en tu casa que dices pero vete ya hijo de puta estoy cansado de este pastel de mierda y encima traes el de frutas que es el más barato de todos cabrón bueno pues esos días en uno de esos días donde se junta la familia donde estamos todos felices comiendo el pollo y el pastel ese de mierda esta señora dijo vuelvo a repetir mientras estábamos toda la familia juntos dijo que había visto Antonio David colgando los carteles en Málaga y ahora con todo su poto dice aquí la tía que a ella no le gusta la manipulación que ella solo dice la verdad pero muchacha si ese momento esa historia de la televisión donde demuestra lo mentirosa que eres y como te cegaste por destrozar a este señor pero el problema que hubo aquí es que ellos pensaban que este tío estaba muerto y este tío al final ha ido resurgiendo ha ido subiendo ha ido subiendo ha ido subiendo ha ido defendiendo ha ido ganando demandas y dices madre mía y Telecinco se ha dado la espalda pues o te jodes te jodes y ya está y que te quieres que te diga y si te comes tú como me digas que te comes la fruta escarcha me cago en dios hostia puta os dejo por aquí vídeos botón de suscripción dale un buen like comparte este vídeo suscríbete y nos vemos en próximos vídeos y que asco la fruta esa de mierda que asco las tartas esas que me dan un asco